El cantante Juan Gabriel le rindió un reconocido homenaje a Dora María, la Chaparrita de Oro, durante su concierto celebrado la noche de este viernes en el Palenque de Gallos de la Feria Tabasco 2014. Luego de interpretar varios de sus éxitos como Noa Noa, Querida y No Tengo Dinero, el divo de Juárez se dirigió a la Chaparrita de Oro, quien estaba en primera fila para interpretar a Tabasco y juntos hicieron que los asistentes vibraran y se emocionaran. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Cabe mencionar que la Chaparrita de Oro se vio realmente emocionada por el gesto que tuvo Juan Gabriel.